Un chico ha puesto con labia salvaje Ella con sueños y metas y no quiere enamorarse De la iglesia y la universidad Son rutinas que son prioridad Pero es fanática del celular Oh, él la vio por Instagram y le tiró Ella vio que el chico es linda y contestó Al paso del tiempo Hicieron una amistad Hablaban tarde y no había tiempo para orar Un día le invitó a la playa Cuando el sol se ocultó Le invitó un par de trajos Entonces ella no quería pero él la hostigó Oh, yeah Ella tomó alcohol Y a su casa esa noche no regresó Pero Dios sigue ahí, ahí, ahí Pendiente de ti, de ti, de ti No te dejas sola Nunca te abandona Dios sigue ahí, ahí, ahí Pendiente de ti, de ti, de ti No te dejas sola Tu pasado lo borra Yeah, yeah Ya pasaron varios meses Y el tipo no aparece Ella está embarazada Y aguanta la presión de la gente Y no ha vuelto a la iglesia Dice que le da vergüenza A veces en un aborto piensa Pero su padre le demuestra Que ella sigue siendo su hija amada Y que hace tiempo fue perdonada Que le espera Y que le extraña Y desea Que vuelva a casa Su corazón se agitó Y tomó la decisión De tener a su hijo con el mejor Padre del mundo Dios Es que Dios sigue ahí, ahí, ahí Pendiente de ti, de ti, de ti No te dejas sola Nunca te abandona Dios sigue ahí, ahí, ahí Pendiente de ti, de ti, de ti No te dejas sola Tu pasado lo borra Yeah, yeah Ninguna cosa creada en este mundo Te podrá separar del amor de Dios Él te ama por encima de todas las cosas Él te va a separarlo No te dejas sola Dios Gracias por ver el video.